Oye, hoy tu abogado fue a entregar pruebas. ¿Cómo va todo este proceso, Olivia? Va muy bien. De hecho, creo que Gabriel Soto ya... ¿Ganó? Ganó, justamente, y lo publicó el día, creo que ayer o hoy. Y ahí va también mi caso. Hoy, precisamente, fue el abogado. También fue a dar unos papeles y próximamente se va a ver qué pasa con eso. Lleva tiempo. Lleva de cuatro a cinco años. Entonces, tiempo al tiempo. A mí que te criticaron mucho porque decían que ahora para entrevistarte, para publicarte, había que pedirte permiso. No, lo que tienen es que pedir permiso y eso sí, y se los digo a las personas que se dedican a tomar este tipo de fotos para venderlas a las revistas y la revista después lucrar con ellas, es que tienen que llegar y pedir permiso al artista. Eso sí es importante. Como son eventos como estos, no, porque tanto ustedes como nosotros los artistas sabemos a lo que vamos. Claro. Y es, este, o sea, consensuado de las dos partes, pero cuando se esconden para tomar la foto, yo creo que ahí sí se está cometiendo un pequeño delito. Pequeño. Oye, y que al final, como tú dices, son como fotografías de repente malintencionadas o que lucraron con un negocio, lo vimos con Araceli, era por ahora, los ángeles que le quisieron abrir el coche para grabarle a los niños. Sí, caray. Y violación de la propiedad privada también. Pero creo que afortunadamente las leyes han avanzado, ¿no? Para ustedes, porque ya hay precedentes de que estas cosas tampoco se pueden hacer. Sí, ahí vamos poquito a poco, paso a paso. Y yo le digo a todos los artistas, compañeros, cantantes, actores, que toma tiempo, pero que se dediquen a hacer la demanda, porque cuando no hay demanda, pues no hay delito. Entonces sí es importante que se dé a conocer para que este tipo de cosas no sucedan, que no lucren con nuestra imagen, porque obviamente tenemos el nombre y nuestra imagen registradas. Y aunque no la tuviéramos registrada, yo creo que es un delito a la privacidad, porque una cosa muy diferente es nuestra profesión y a lo que nos dedicamos, que ahí sí pueden tener toda la libre libertad de expresión que quieran. Y otra cosa muy diferente es nuestra vida privada. ¿Cómo te dirías o cómo apoyarías a la serie Arámbula? Yo hablo de lo mío, pero de los demás no puedo hablar. Pero muchísimas gracias. Oye, ¿cómo acabará? Viene duro. Oye, sí, vienen muchas cosas fuertes en la Desalmadas y lo que vieron ayer estuvo fuerte. No, imagínense lo que va a venir, porque ayer hubo una muerte. Bueno, les comento al final. ¿Se los comento o no? No. Nada más tantito. Hay mucho, el final, el final de la telenovela, bueno, final no, o sea, como el clímax de la telenovela, hay mucho lodo, hay una pelea entre tres personas, hay disparos, hay muerte, hay sangre, hay desmayos, hay muchas cosas. Viene mucho por delante en la Desalmada y va a estar muy buena. Entonces, siéntate y disfrútala, porque te va a encantar. Si te gustó hasta ahorita, te va a gustar más. ¿Y en el amor cómo te va, Libia, por último? Ay, muy bien, muy feliz, muy, muy contenta. Muy contenta, este... Enamorada. Y no lo digo más porque se me sala, oigan. Ok. Les mando besos. Muchas gracias.